¿Cómo les va? Buen día. Qué bueno esto de volver a encontrarnos. Siete días fueron largos porque la verdad estábamos deseando que llegara este momento y teníamos cosas seguramente muy lindas para compartir para ustedes. Exactamente, Alfredo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Vero. Bueno, hoy vamos a hablar de legumbres. ¿Cuánto sabemos de legumbres? Nada. Yo nada. Bueno, yo sé un poquito menos de nada. Así que supongo que los invitados que van a venir hoy nos van a desaznar, como decimos nosotros, mucho en este sentido. Y después nos vamos a ir hacia un lugar de película. Ya lo van a ver. Vero anduvo por ahí y va a mostrar todo lo que tienen para enseñarnos gente que sabe mucho, realmente sabe mucho. Bueno, nos presentamos con el programa y vamos ya directo al piso. Hoy nos visitan el del sector campo, Adrián Carlos Poletti. Nació en Capital Federal. Es ingeniero en producción agropecuaria. secretario general de la Cámara de Legumbres de la República Argentina, Clera. Asesor de cultivos especiales como legumbres y maíz pizzingallo. Y colabora con la Secretaría de Agricultura en la elaboración del Plan Nacional de Legumbres. Y Matías Macera. Nacido en Buenos Aires. Es trading manager desde el sur y trabaja hace 12 años en la empresa como parte de la familia accionista. Es responsable de comercio exterior y de la estrategia global de la compañía. Efectivamente, lo prometido es deuda. Estamos, volvimos, pero... Y aquí estamos, con estos dos expertos en un tema que nosotros no sabemos nada, ya le decimos, que son las legumbres y que son tan importantes como sector productivo en la Argentina y como fuente nutricional para la mesa de todo el mundo. Si, en mi caso, sepan que todo lo que ustedes digan, yo se los voy a creer, pero a fe ciega, porque desconozco totalmente el tema y me encanta saber y ustedes nos van a... En mi caso, me van a desaznar. Bueno, legumbres, poroto, lenteja, garbanzo, arveja... ¿Hay más legumbres que se hagan en Argentina? En los grandes grupos te diría que no. Después, dentro de cada uno de ellos, tenés distintos tipos comerciales, que tienen distintos tipos de mercados y demás, pero te diría que en los grandes grupos está bien esa categorización. ¿Cómo es el mapa de productivo en Argentina? Por ahí sería bueno, primero, separar legumbres de invierno y de verano. Tenemos las legumbres de verano, que son más vinculadas a lo que son los porotos, son las que compiten, podrían competir con la soja y el maíz, cultivos de verano. Y las legumbres de invierno, garbanzos, lentejas y arvejas, que son las que compiten con el trigo en invierno. Depende el área, pero principalmente son dos categorías bien marcadas y separadas, porque las regiones a veces son distintas y los climas que necesitan son totalmente distintos. ¿Y cómo es el mapa productivo? ¿En qué provincia se cultiva y más o menos qué volumen? Los cultivos más grandes de siembra de Argentina son porotos, en el rango del medio millón de hectáreas. El área productiva principal es alta, tiene el 70-75% del área, pero después participa Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, el norte de Córdoba, Catamarca. O sea, hay algunas pruebas llegadas en Chaco y hasta San Luis. Y es, tomando esa región, es el segundo cultivo detrás de soja. O sea, que es importante. Con una gran diferencia que es dador de mano de obra local. Entonces, es muy importante. Después, garbanzos, más o menos, comparte la misma área. Córdoba era la principal, debido a los dos años o tres de niña. Perdió ese lugar en manos de Salta, en la última campaña. Pero también, si querés, históricamente, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, más o menos ahí está. El cultivo garbanzos es un cultivo que puede ampliar mucho su frontera agrícola hacia el sur. Ahora hay variedades que resisten algunas enfermedades que aparecían en el sur de la provincia de Buenos Aires. Eso puede tener un futuro promisorio. Y después, arvejas, la zona núcleo es el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Pero se pueden producir desde la ruta 19, que une la ciudad de Santa Fe con Córdoba, hasta el mar, hasta Bahía Blanca, digamos. Y toda el área, digamos, es un excelente cultivo para poder trabajar, no digo como cultivos de servicio, porque no lo es, pero sí a un 80% de eso. Y es un excelente antecesor de cultivo de maíz. Entonces, mejora mucho los esquemas de rotación agrícola y de uso de herbicidas y demás, con respecto a lo que se hace con el trigo. Y es un excelente antecesor para maíces tardíos. Donde prácticamente no hay pérdida de rendimiento y permite economizar muchísimo en términos fertilizantes. Adrián, cuando hablás de medio millón de hectáreas, pero hoy en producción, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué tonelaje? Y el último año fue complicado por la seca, pero calculá que están en poroto, debe estar en 1.2 rendimiento global. Sí, tonelada por hectárea. Las exportaciones del año pasado creo que terminaron cerca de las 570.000 toneladas de exportación. Pero históricamente, las legumes en Argentina, entre 650.000 y 750.000 toneladas, eso pueden llegar a ser unos 650, 700 millones de dólares FOB. ¿Vos estás hablando ahí de exportación y de consumo interno? Muy bajito. El consumo interno es bajo. Lo más importante es lentejas. Luego sí, garvejas en sus diferentes formas. Garbanzo tomó una importancia relativa importante dentro de lo que significa el consumo de legumbres, porque también hay diferentes tipos de presentación en forma de humus y demás. Y luego los que menos se consumen serían los porotos, en términos generales, ¿no es cierto? Hay un tema que es que se ha perdido, y ese es un desafío yo creo para el sector, que se ha perdido la cultura de esa preparación gastronómica, digamos. Y por otra parte hay, digamos, el sector de menores recursos es una... Salvo lentejas no, pero el resto significa unas cocciones más bien de determinado tiempo que conspiran contra el costo de gas de garrafa y todo ese tipo de cosas. Sí, en Argentina conocemos el consumo en el loco del poroto alubia. Después tenemos más de 10 variedades en Argentina de porotos, que en sus colores y formas son totalmente exóticos para el común consumidor. Ahora, Matías, el conocimiento de la gente de a pie es enorme. Es enorme. Yo no... Yo conocí el poroto aduki, porque tengo una sobrina vegana que me enseñó a hacer mousse con poroto aduki. Sí, porque es un poroto un poco más dulce, que se consume mucho en Asia. Sí. Pero sí, tenés el poroto mousse, el poroto dark y light red kidney, que son porotos colorados, el cranberry, el redondo, el alubia, el negro. El poroto cubero acá no corre, ¿no? No, me parece que no. Y todos se producen acá en Argentina, digamos, en distintas escalas, pero se producen acá. Sí, y llegamos a 60 países con todas estas exportaciones. Sí, 60 países. Sí, o más, te diría. Y somos... Te diría que una buena parte de lo que está en Gondor en Europa es de producción en Argentina. Bueno, en poroto alubia, que es el blanco, Argentina es líder mundial. Y en cranberry, te diría que... Sí, también. Líder mundial, mirá qué noticia. Hay varias categorías donde Argentina es líder mundial y si no está top 3. Sí. Y lo interesante es el potencial que tiene Argentina en área, como decía Adrián, como cultivos de rotación y, bueno, obviamente los precios internacionales marcan un poco el ritmo y las decisiones de los productores, pero la realidad es que son como rotadores de cultivos, son fijadores de nitrógeno y, bueno, y sus cualidades de proteínas... ¿Pero qué decís, que supera el trigo, por ejemplo? ¿En qué? ¿En para la rotación? Bueno, allá... Son cosas distintas. Por ejemplo, el trigo... No vamos a ampliar la parte técnica porque sería muy tedioso, pero... Hay mucha superposición de formas de acción de herbicidas. Esa es la parte técnica. Eso generó en muchos casos resistencias de malezas para controlarla. Por ejemplo, en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires con los nabos resistentes y demás. Bueno, las legumbres, en este caso la arveja, es una excelente herramienta para tratar de rotar ese tipo de formas de acción, ¿no es cierto? Con la ventaja que hay pruebas hechas por INTA, por ejemplo, para el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, que no justifica a un maíz posterior a una arveja aplicar más de 50 kilos de urea en términos de obtención de rendimiento. O sea, todo el resto del nitrógeno se lo brinda lo que dejó la arveja en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, mediante la fijación o... Sí, la fijación de nitrógeno. Entonces, es muy beneficioso porque se puede mantener para el norte de Buenos Aires rendimiento de 80, 90 quintales de maíz con costos reducidos de urea fundamentalmente, ¿no es cierto? Y rastrojos mucho más lábiles en cuanto a toda la ventaja que eso significa, ¿no? De incorporación en el suelo y demás. ¿Quiénes forman la mesa de legumbres? Bueno, han surgido entidades a nivel provinciales. En Córdoba se desarrolló clúster de garbanzos y legumbres. En Santa Fe se formó la mesa de legumbres. En Buenos Aires creo que hay algo también. Y lo que está bueno es que todas esas organizaciones se están ocupando de los desarrollos agronómicos que necesitan los cultivos para sus regiones, ¿no es cierto? Cosa que eso está muy bueno porque ahí hay toda una cantidad de cosas para llevar adelante en cuanto a incorporación de genética, registro de fitosanitarios, encenaza y demás, que es un trabajo bastante importante que hay que hacer, que en alguna medida, en muchos casos, está pendiente. Y que, digamos, es necesario que esa problemática la tomen a como en Canadá, que está la Asociación de Productores de Saskatchez, bueno, de Manitoba, que se ocupan de la parte agronómica del cultivo y eso está bueno porque implica ensayos, implica desarrollo y aumento de productividad. Matías, ¿hay retenciones en legumbres? Hemos pasado por diferentes etapas, como la pasó toda la Argentina. Actualmente no tenemos retenciones, no. Bueno, eso es una ventaja con relación al trigo, por ejemplo. Sí, es una ventaja. Lo que pasa es que, bueno, son economías regionales que están muy lejos de los puertos. Pensá que de Salta estamos a 1.500, 1.600 kilómetros, de repente lo más norte de Salta. Con lo cual todos los costos impactan mucho en la producción final, digamos, desde la producción hasta poder exportarlo, hay un proceso que es bastante sofisticado, que es un proceso caro, con mucho subproducto. Pensá que esto llega directamente al consumidor en un plato de comida, con lo cual hay que tratarlo como alimento. Hay muchos, bueno, Adrián lo puede decir mejor que yo, hay muchos productos que no se los pueden aplicar porque esto va directamente al consumo. Entonces, todos los costos que conllevan a una exportación final son de un impacto enorme, de mucho cuidado, de equipos de laboratorio muy sofisticados, y esa vara cada vez se levanta un poco más. Y con el avance que han tenido los bioinsumos últimamente en cantidad importante, ¿se nota también en las legumbres o no se está utilizando todavía? Bueno, yo creo que el futuro va a ir por ese lado, ¿no es cierto? Porque cuando acá está haciendo esta observación que está haciendo él, las restricciones en el uso de fitosanitarios, fundamentalmente lo que está destinado al mercado europeo, son cada vez más altas, y hoy el productor argentino está trabajando casi casi con la misma sofisticación que un productor europeo para poder vender a la Unión, que es entre primero y segundo mercado. O sea, son nuestros fuertes competidores. Ellos consumen mucho y nos compran mucho, pero en términos generales me refiero al tipo de sofisticación técnica que tiene. Nos marcan un poco la cancha en términos de calidad, hacia dónde tenemos que ir y cómo hay que desarrollar todo el proceso, desde la semilla, la siembra, hasta la exportación final. Los bioinsumos van a ser un elemento de complementación importante a los productos fitosanitarios de síntesis química, pero amigables en términos de salubridad, ¿no es cierto? Que también existen, o sea, no es que es todo malo. O sea, hoy hay toda una tecnología de desarrollo de productos fitosanitarios de síntesis química que son muy buenos y son inocuos y están perfectamente bien probados, con lo cual yo creo que va a ser una buena complementación, eso sí. De este enorme porcentaje que se exporta, que será ¿cuánto? ¿90% de lo que se produce en Argentina? Sí, en términos globales, sí. ¿Se exporta todo a granel o hay algo que vaya con valor agregado? No, a ver. Las plantas primero son plantas bastante tecnológicas, con lo cual el valor agregado que ya le da el proceso es importante. Y después principalmente se exporta en bolsas de 25 kilos, de 50 kilos y en bolsones de mil o más kilos, que esos generalmente son los que van a la industria. Cuando uno le vende a una industria que hace enlatado o empaquetado, en Italia por ejemplo, bueno, ellos prefieren los bolsones grandes para, bueno, como tema de manejo de logístico y de costos. Después sí hay algunas exportaciones que hay en paquetes de medio kilo o un kilo con marca, propia o de terceros. Y después, bueno, ya hay algunos, algunas empresas en Argentina locales que están empezando a exportar en Tetra Pak, en latas también y en latas. Pero generalmente eso por ahora es más en frontera que lo que es Chile, Uruguay y Brasil. Hay una mesa de legumbres. ¿Quiénes la conforman? Bueno, la mesa de legumbres de Santa Fe la están conformando algunos exportadores y productores de Santa Fe y lo mismo ocurre con Córdoba y demás. Y muchos de ellos, exportadores y productores, también pertenecen y participan de la Cámara de Legumbres de la República Argentina, que es la entidad, digamos, que más está en contacto con la parte gubernamental, llamémosle así, en cuanto a planteamiento de políticas para el sector y demás. En general es la Cámara de Legumbres la que se ocupa de encarar ese tema, ¿no es cierto? Respecto a lo que decía Matías, algunas cosas interesantes. Hay algunos proyectos que se están empezando a plantear en términos de síntesis o de extracción de proteína de arvejas en bruto para exportación, para producir carne artificial. ¿Vos me podés poder hablar de estos proyectos? Claro, y este tema sobre todo, después de la pausa, puede ser, no tenemos que hacer una pausita. Dale, lo dejamos picando porque venía para largo. Me parece súper interesante. Ya venimos. Y vamos entonces, y nos había quedado una preguntita pendiente, ¿no? ¿Qué tiene que ver con este proyecto que vos decís sobre el que están trabajando? Hay algunos proyectos que se están evaluando para las construcciones de plantas de extracción de aislado proteico de arvejas al 90%. Quiere decir, 90% de pureza de proteína pura, ¿no es cierto? Eso es un sistema bastante sofisticado. En Estados Unidos y Canadá hay inversiones muy grandes al respecto. Y es la base con la cual se produce todo el sistema de carnes de base proteína vegetal que se está consumiendo a nivel mundial, como Beyond Meat, Impossible Burger y todo eso se produce con aislado proteico de arveja. Inclusive, esa misma proteína se utiliza para ser clara de huevo artificial, porque no es artificial, sino de base proteica. Ok. Porque tienen el mismo tipo de proteína que es albúmina. Entonces es una proteína bastante amigable en términos de digestibilidad humana y es ligante. Entonces, todas las hamburguesas que hoy inclusive se consumen en el mercado argentino, si ustedes miran, tienen la base proteica de proteína de arveja. Sí, he visto también la burguesa de poroto a duqui, he visto con otros ingredientes que se preparan con la base de proteica. Claro, pero a lo que yo me refiero es la que es como si fuese una hamburguesa de carne. Claro. Esas por ahí son con el producto crudo. Exactamente. Las que decía Adrián son con el aislado. Es una tecnología realmente cara. En Canadá principalmente hay muchas plantas ya. Uno puede encontrar en el supermercado snacks, los doritos, por ejemplo. Bueno, saludables, hechos a base de harinas de legumbres. Y bueno, en Argentina ya hay dos o tres empresas que ya están en sus diferentes etapas ya bastante avanzados en la construcción de estas plantas. Pero sí, es muy interesante. Y el volumen se va a dar de consumo, como dijo Adrián, cuando la industria incorpore las legumbres. ¿Para el consumo interno, decís vos? No, como insumo. Porque no es lo mismo venderle arvejas a una industria que haga pastas, que vender las arvejas para consumo en una lata. Entonces el volumen que se puede llevar la industria es mucho mayor que lo que se puede llevar como consumo directo. Y vos tenés por un enriquecimiento. Ese es el desafío. Y lo bueno de eso es el enriquecimiento a nivel de proteínas, de pastas, que son de consumo popular, de rápida cocción y de mejora de perfil nutricional, ¿no es cierto? China en eso es un ejemplo que ha multiplicado en 12 años, ha multiplicado por casi 10 esos volúmenes importados a partir del enriquecimiento de pastas. Y yo creo que ese es el camino a seguir por parte del sector, ¿no es cierto? Ampliando, teniendo un, digamos, un amplio espectro de agregado valor, desde quizás el más sencillo, como sea la mezcla de dos harinas, hasta los aislados proteicos. Yo que tuve la suerte de viajar el año pasado y probar muchas cosas raras, me interesé mucho por el tema de legumbres en particular. Y hay snacks con, qué sé yo, porotos con wasabi, garbanzos con picantes, puré de arvejas. Hay como una cultura más desarrollada también en el consumo de esas legumbres en distintos, en la vida cotidiana, en los snacks de los chicos y demás. Acá, ¿cuán lejos estamos de eso? Hoy te diría que acá hay de más lejos. ¿Por qué? A ver, estamos lejos y cerca porque la realidad es que las empresas exportadoras en Argentina tienen una capacidad de poder adaptarse bastante rápido, ni hablar los productores. Y la realidad es que también nos encanta invertir y desarrollar nuevas tecnologías. Pero primero tenemos que cubrir otras necesidades que tenemos y otros problemas como para estar pensando a ver si podemos poner un snack. Aún así el mundo sigue avanzando, pero va bastante más rápido de lo que va Argentina. Hoy en la góndola en Argentina podés empezar a encontrar snacks. El tema económico pesa mucho, ¿no? Sí, muchísimo. El poder adquisitivo es fundamental. El poder adquisitivo de la gente es fundamental. Aún así ya hay empresas que están en góndola en Argentina con snacks o con productos que tienen harinas o algún tipo de aislado proteico. Pero bueno, vamos un ritmo un poco más largo. Pero me parece que a nivel consumo también no hay mucha difusión o divulgación del producto básico, de la legumbre básica. Es que uno necesita presupuesto para eso. No, no, pero de la legumbre básica, de lo que sea poroto, harina, a mí me pones eso y yo no sé si sé cocinar con eso. Y son muy nutricionales y son baratas, o sea, en comparación con cualquier otra proteína es barato. Las cámaras, por ejemplo, las agrupaciones de exportación, por tomar un ejemplo en Estados Unidos, parte en algunos rubros de sus presupuestos en exportación van a un fondo común de promoción del mercado interno para enseñarle al consumidor cómo se consume y contarle las cualidades y las que tiene cada uno. Tipo Instituto de Promoción de la Carne Bacu en Argentina. Claro, pero sería bueno que legumbres porque la verdad que es muy al alcance. El desconocimiento al respecto es enorme acá en nuestro país. Sí, es muy grande. Pero bueno, la cultura cárnica de Argentina y de pastas es muy fuerte, muy arraigado. Y bueno, India, por ejemplo, consume más de 23, 22 kilos per cápita por año por persona. Bueno, es un país gran parte vegano o vegetariano. Hay cuestiones que uno puede ayudar, pero hay cosas culturales que son muy difíciles a veces de romper. Y en la medida que, por ejemplo, Brasil, que es un gran consumidor de porotos, está reduciendo el consumo debido a que tiene la gente mayor facilidad o poder adquisitivo para poder adquirir proteínas animales. Entonces, cuando esas cosas ocurren, bueno, un poco hay que avanzar hacia, creo yo, la sofisticación del producto del alimento, vamos a poner así, pero eso requiere una base de poder adquisitivo de la población quizás más alto que el que estamos teniendo hoy, ¿no es cierto? En ese sentido, es un poco así, creo yo. Y en una dieta balanceada, digamos, ¿qué aporte dan las legumbres en una mesa? Tenés el tema de fibras, que es fundamental. Bueno, proteína primero, ¿no? Sí, a ver, hay un nivel de proteínas, dependiendo del producto, entre el 22 al 30%. Tenés el tema de fibras y tenés fundamentalmente el tema de hidratos de carbono. Hidratos de carbono, que es, tiene una ventaja respecto a las harinas de cereales, que es que tienen un bajo índice glucémico. ¿Qué quiere decir esto? Que esa energía no se transforma directamente en grasa, sino que va a energía muscular. Entonces, es una excelente alternativa como para, digamos, reducir los problemas de obesidad y demás, y es una fuente energética importante, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido, en muchos casos están consideradas tipo un superalimento. Por supuesto, necesitan una complementación, en términos generales, en Brasil, por ejemplo, la famosa feijoada se hace con arroz, porque complementa mejor con los aminoácidos que le falta a uno y le sobra al otro. Entonces, eso está bueno y necesitan una complementación. De hecho, la OMS declaró el 10 de febrero el Día Internacional de Consumo de Legumbres, para concientizar las propiedades. ¿Y el tema de barritas proteicas? Está dentro de los snacks que se están trabajando, ¿no es cierto? O sea, a nivel mundial se encuentran. Y a nivel de Argentina yo no he visto todavía eso, pero son los puntos donde hay que ir avanzando en Argentina. Yo sí he visto, por ejemplo, en galletas de arroz, que está hecha con harina de lenteja o con harina de arvejas. O sea, ese mercado es, me imagino, todavía muy nicho, ¿no? Sí. Pero se está haciendo en Argentina. Exactamente. Sí, sí. Es muy interesante ver que hay alternativas para el uso de la harina, más allá de, bueno, los fideos, que también están muy bien. Eso es el gran volumen. El resto después son más partículos de nicho, pero es cierto. Que además son sintac, digamos. Ahora, yo he comido snacks hechos con harina de lenteja, que son exquisitos. Sí, en realidad el sintac, para CES, no tiene gluten, pero, bueno, después el origen tiene que venir certificado, para que no tenga contaminación cruzada. ¿Está muy concentrado o hay muchas empresas dedicadas al tema legumbres? No, hay muchas empresas. Muchas. El año pasado, en porotos activos hubo casi 100 empresas. ¡Epa! Es mucho. ¿En porotos? Es mucho. En mi opinión es mucho. Es una economía regional que emplea a mucha gente. ¿Y cómo son las labores de siembra? O sea, ¿es todo mecanizado como si fuera un cultivo extensivo? Esto habla totalmente de mi ignorancia sobre el tema. ¿Y por qué si está mecanizado? La definición de legumbres es un cultivo hortícola de tipo extensivo, de grano seco. Ajá. Si querés, técnicamente hablando, ¿no es cierto? Entonces, está dentro de lo que es la hortícola. De hecho, el capítulo que las describen las nomencladores de posiciones arancelarias es hortícola de grano seco, digamos. ¿Es cierto? Entonces, eso lo que implica es un consumo humano directo, ¿qué quiere decir eso? Y un manejo agronómico con diferente timing al de la soja o al de un cereal. No muy diferente técnicamente hablando con los insumos que se utilizan, pero sí aplicados y utilizados en distintas formas y con distinto cuidado, ¿no es cierto? Donde hay que ser muy observador de tiempos de carencia y demás. ¿Y las maquinarias que intervienen en el cultivo son las mismas maquinarias extensivas? ¿Con, digamos, un cambio de cabezal? En porotos hay, digamos, en muchos casos no hay trilla directa, sino que hay un hilerado para que el grano se seque y tenga mejor calidad y no sea sometido a productos dessecantes, que el mercado no quiere. Pero en términos generales es prácticamente normal. Por ahí el principal desafío a nivel agronómico es el tema semilla, que es donde, como es un autógama, los productores seleccionamos dentro de los mejores lotes o la trazabilidad que tenga cada semilla. Y, bueno, hay diferentes variedades. No están modificadas genéticamente, pero, bueno, es una gran tarea de estar trazando bien de dónde viene cada uno de los cultivos. Hay pocos semilleros. Y, bueno, estamos en constante adaptación por fechas de siembra, por qué uso tenga ese cultivo final, si va para lata, si va para paquete, si va para harina. O sea, eso se sabe de antemano, ya el destino que va a tener el procesamiento. Lo ideal es tener un plan estratégico integral de antemano, donde uno pueda tener una parte de lo que va a sembrar, ya sabiendo a qué mercado lo va a ofrecer. ¿Vos desarrollás tu actividad en Desde el Sur? Sí. ¿Qué es Desde el Sur? Desde el Sur es una empresa que tiene 35 años. Bueno, somos una empresa, bueno, que hasta hace menos de un año éramos una empresa 100% familiar. ¿Eradicada dónde? Bueno, es un híbrido, porque estamos en Salta, en nuestros campos, y una de nuestras plantas. Otra planta está en el Parque Industrial de Zárate y nuestras oficinas comerciales en Zona Norte. ¿Y entonces de la empresa? Y, bueno, arrancamos, es una empresa que arrancó familiarmente. El año pasado incorporamos un nuevo socio, bueno, para seguir expandiéndonos. Y es una empresa que hacemos principalmente legumbres, y la otra parte hacemos carne. Tenemos un feedlot muy grande, con lo cual la integración de lo que hacemos de cultivos con maíz y legumbres es, bueno, es totalmente integrada. De hecho, hasta los descartes legumbres terminan en ganadería. Y, bueno, en eso estamos. Pausa. ¿Cómo no? Si usted lo ordena, ya venimos. Y aquí estamos nuevamente, entonces, ya para el labón final, Vero. Exactamente. Porque se nos van nuestros amigos. Bueno, pero antes de que se nos vayan, le vamos a hacer un par de preguntitas más. ¿En qué están trabajando legumbres? ¿Qué es el plan estratégico que están haciendo con la Secretaría de Agricultura? Bueno, ese es un plan que surgió como forma de poder mirar hacia, si querés, hacia un periodo que podía ser de acá 10 años, en principio cuando se comenzó a trabajar en el año 2030, pero en cómo lograr diferentes puntos, como a saber, aumentar el nivel de exportaciones, aumentar el nivel de productividad a nivel campo, y también poder trabajar en la oferta hacia el consumo interno de este tipo de productos, ¿no es cierto? El mayor desafío que yo creo que tiene el sector, y está bueno que por lo menos haya plantado este plan, es la incorporación de genética. Y de genética que permita darle competitividad versus a las alternativas productivas que tiene el productor. El otro día yo estaba haciendo un estudio en nuestra consultora de por qué había caído un poco el área relativa de Tucumán, ¿no es cierto? Y eso ocurre a partir del año 2015-2016, que aparece una soja que es indeterminada de grupos de maduración largo, que le dio muchísima más productividad a toda la parte del sur de Tucumán. Entonces, la cantidad de soja que empezó a hacer ese sector del norte, sacó de competencia el poroto. Y la soja es un cultivo que incorpora mucha tecnología. Ya hay sojas resistentes a sequía, hay sojas resistentes a distintos herbicidas. Y el desafío del sector es lograr, sin tener un organismo genéticamente modificado, la productividad necesaria para que al productor se le sea tentador seguir teniéndolo dentro de su esquema de rotación, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que gran parte del tema arranca por ahí y después se va a poder ir diversificando hacia mayores niveles de exportación, mejores niveles de consumo y demás, ¿no es cierto? Pero si no tenemos la parte genética resuelta, mediante la ley de semillas y demás, que tanto se aboga y no sale creyendo que se está beneficiando a grandes compañías internacionales, cuando en realidad el mayor beneficiario de una ley de semillas serían organismos públicos. Sería el INTA, sería la Universidad Nacional de Córdoba, sería la Universidad Nacional de Rosario, que también tiene su programa, metido programas de arveja y de lenteja, o sea, serían todos esos organismos públicos que le permitirían poder mejorar los presupuestos de investigación y presupuestos de honorarios y sueldos a sus investigadores y harían un sector mucho más dinámico que el que es hoy. No son las grandes semilleras. Las grandes semilleras ya se adaptan a este sistema. Claro. Acá tenemos que darle protección a empresas medianas y chicas que invierten en esto y a los organismos de investigación, que te vuelvo a repetir, el mayor beneficiario de una ley de genética como corresponde, moderna, ágil, respetable, es el INTA. Y es una lástima que eso no se lo vea de esa forma, pensando que se está beneficiando una empresa multinacional. Empresa multinacional, si no le sirvió, agarraron, retiraron la soja intacta. Seguro. Y se fueron. Matías, ¿qué son cultivos especiales? Bueno, te diría que todo lo que no sea un commodity, como algo muy macro. Y nuestro sector, como legumbres, después hacemos otros cultivos especiales que no son directamente legumbres, que están directamente relacionados con nuestros mercados de exportación o con nuestro manejo de especialidades, que son, por ejemplo, la semilla de chía, el sésamo, quinoa. Son cultivos que están anexados a los exportadores. Que están muy de onda. De onda, pero importante. ¿Y sucede, por ejemplo, que ustedes detectan el, no sé, algún nuevo tipo de poroto en el mundo y deciden probarlo acá, a ver si se puede hacer? El problema es cómo ingresás esa semilla con la burocracia o con los pocos interlocutores o con los que van cambiando constantemente. Porque, bueno, ingresar semilla en Argentina es... Claro, un tema de regulación también. Es un tema casi prohibitivo. Como tantas cosas. Pero sí, como oportunidades hay. Y la realidad es que hay muchas variedades de nicho. Hay porotos en Colombia, en Centroamérica, que uno podría llegar a probar. Y, de hecho, cada vez que uno a veces viaja se trae algo por ahí, no de la manera más legal, pero todos o tres granitos en el bolsillo. Y, bueno, hay potencialidad. Hay mucha potencialidad. Y con esta regulación que comentaba Adrián y con visión y sinergia público-privado creo que Argentina puede explotar. Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno. Sí, gracias. Mil gracias por haber venido. Un placer. Un placer. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Y los invitamos a ustedes y a vos, Alfredo, a recorrer juntos este espacio que se llama Espacio San Benito que está en la zona del turismo religioso de Luján. Nos abrieron sus puertas, nos invitaron, pasamos un día hermoso y vamos a compartir la nota con ustedes. A orillas del río Luján parece que los días transcurren más lentamente. En sus márgenes, Jauregui es una localidad del Partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires, que debe su nombre a José María Jauregui, un empresario español que donó esas tierras en el siglo XX para facilitar el traslado de la producción de su molino harinero. Al lugar también se le conoce como Villa Flandria, debido a la algodonera Flandria que ya no existe, pero que en sus tiempos de esplendor fue una gran fuente de trabajo. Jauregui tuvo visitantes ilustres como los antiguos reyes de Bélgica, Fabiola y Balduino, el presidente Arturo Ilia y otras celebridades que solían venir con su glamour a los parques de la Estancia Santa Elena. Bueno, pero eso es otra historia. Hoy queremos hablar del llamado Espacio San Benito, en un campo de la comunidad benedictina de Jauregui que produce para su propio sustento dulces y otras delicias a partir de frutos de su tierra en un marco de paz y contemplación. Estamos en lo que denominamos Espacio San Benito. Dentro de lo que es el campo de los benedictinos, de la comunidad benedictina de Jauregui. Estamos a 600 metros más o menos dentro del mismo campo de la abadía de San Benito. Ahí está el monasterio. Una pequeña planta productiva donde se elaboran dulces, toda la parte de dulcería. De alguna manera, lo cual esto le permite el autosustento, digamos, a la comunidad. Y bueno, en un contexto rural, apacible, que es un poco la invitación a que se acerquen al lugar, que conozcan el lugar. Básicamente porque lo que propone el lugar es eso, ¿no? Es un marco donde está la invitación latente de aquellas personas que quieren de alguna manera retirarse un poco hacia la vida más contemplativa o estar tranquilos. San Benito nace en el 480, después de Cristo, y muere en el 547. En un contexto histórico bastante complejo, caída del Imperio Romano, él nace en ese contexto, provenía de una familia acomodada, le permite acceder a los estudios en Roma, él empieza a estudiar y siempre tuvo como un llamado hacia la vida más contemplativa y a ser muy obediente de Dios. Esto le llevó a que cuando llega a estudiar a Roma sintió un gran rechazo por el contexto y se va a vivir como ermitaño. Ahí pasa tres años viviendo como ermitaño y San Gregorio Magno, que es quien escribe sobre la vida de él, dice que fue como un ser de luz en medio de la oscuridad. Marcó como un sendero en medio de un gran caos social, una gran incertidumbre social que había, cultural, religiosa, y San Benito empieza de alguna manera a recibir adeptos, ya que la iglesia también de alguna manera carecía de referentes, entonces encuentra en San Benito un referente de una vida más espiritual, más contemplativa. Empieza a conformar comunidades, a gestar estas pequeñas comunidades contemplativas, religiosas, y en el año 529 plasma el hora y la hora, la oración y trabajo. Eso para hacer más, para hacerle una síntesis, digamos, de quién es San Benito y cuál es el legado. Deja dos legados muy importantes, a mi criterio, para, deja mucho más, pero si hay que sintetizarlo en dos, uno es la regla benedictina que sirvió de basamento para muchas órdenes eclesiásticas posteriores a San Benito que tienen esa la intencionalidad de vivir en una comunidad religiosa. Bueno, San Benito deja una regla que es un prólogo con 73 capítulos que de alguna manera invita a eso, a la vida religiosa, comunitaria, contemplativa. después la otra cosa que deja muy importante cuando empieza a conformar estas comunidades deja la la dignidad por el trabajo ¿por qué? había hambre, desazón, desesperanza, algunas características similares a las que estamos viviendo hoy día. y llegaban hasta muchas veces hasta los monasterios hasta estas pequeñas comunidades la gente pidiendo alimento y asistencia. Se los asistían pero los organizaban comunitariamente les enseñaban a trabajar la tierra le daban herramientas y la gente recuperaba la dignidad. Por eso el legado de San Benito es muy fuerte y creo que el gran desafío que tenemos como sociedad es justamente recuperar la dignidad. Nosotros intentamos humildemente desde el espacio eso de que la gente pueda tener su tiempo de paz de detenerse de ratificar o rectificar el camino aunque sea por unos minutos tener un lugar de lectura un lugar donde pueda tomarse un café tranquilo comer algo rico ser atendido como un ser humano intentamos eso desde este lugar y bueno San Benito deja este legado de las comunidades benedictinas los monasterios que se fueron proliferando por Europa y muchas comunidades entendieron que la evangelización había que llegar a otras tierras tenía que llegar a otras tierras con este legado de San Benito acá llega en 1914 a la zona de Belgrano de Palermo esta comunidad la línea fundacional es de Burgos de Silos en realidad de Burgos en España los monjes de Silos una pequeña comunidad llega a Capital se instala en este espacio en este predio de Belgrano finalmente se establece allí y con el correr del tiempo fue plasmando esto plasmando la regla hasta que entre el 71 y el 73 emigran hasta este espacio hasta José María Jauregui a este campo y establece en su comunidad acá y acá bueno se fue desarrollando toda la parte más rural hasta que empiezan a incursionar en todo este tema de la elaboración de dulces que es lo que hasta el día de hoy un poco le permite el autosustento a la comunidad o sea la invitación es que que disfruten del lugar que disfruten del lugar y y por ahí siempre sí comprando algo o sí o consumiendo algo siempre va ayudando a que todo se vaya de alguna manera deslizando más amablemente para nosotros los que estamos atrás del emprendimiento pero pero sí es un poco es eso invitarlos más que nada para que vengan a disfrutar de de la ruralidad de de la tranquilidad del lugar y y que se lleven ese la paz la tenemos cada uno pero muchas veces necesitamos el contexto para darnos cuenta que tenemos paz y que necesitamos de la paz entonces que se lleven eso ya es un montón o sea que se lleven esa posibilidad de darse cuenta que que necesitan paz de que pueden tener paz está bueno para para después que en sus metros cuadrados pueden aportar a la sociedad lo que cada uno necesita aportar me parece que cada cual está en su proceso cada cual tiene somos los seres vivos tenemos un proceso y las luchas son con uno mismo muchas veces esto de la rivalidad de los pensamientos hacen que profundicemos diferencias y muchas veces lo que necesitamos es simplemente respetar respetar y cuando alguien me está diciendo algo que a mí me moviliza alguna emoción bueno es alguien que me viene a enseñar si lo tomamos como un aprendizaje yo creo que como sociedad tenemos que hacer dos cosas no juzgar ni suponer y saber que estamos aprendiendo bueno y finalizamos no más y de una manera lindísima ¿no Vero? ¿te gustó? el espacio San Benito un lindo lugar para pasear para pasar el día para estar tranquilos que falta nos hacen lugares así que llaman a la meditación y a bajar un cambio bueno y esperemos que con este descanso y con esta bajada de revoluciones empiecen un lindo fin de semana si Dios quiere hasta el próximo sábado a las 13 por Chacra TV por supuesto en el sector campo